La construcción se ha quedado sin obras en Lanzarote. Hace varios años ver una grúa y albañiles trabajando era una estampa normal en la isla, pero ahora se ha convertido en una excepción. Actualmente existen tres actuaciones importantes, dos privadas, el muelle deportivo y el club La Santa, y una pública, la circunvalación. La verdad es que el panorama hoy en día a nivel de la construcción es muy deprimente, porque no tenemos una visión, no tenemos una posible solución, tanto privado como públicamente hablando, porque no se ve movimiento, al menos a lo que nosotros nos gustaría, la verdad. Hay ideas, hay proyectos, hay intenciones por parte de los propietarios de diferentes complejos y diferentes establecimientos de la zona de Puerto del Carmen, pero se encuentra con lo de siempre, la falta de financiación, y si la tuvieran, incluso la incertidumbre de qué va a pasar a corto y medio plazo. Los convenios de mejora turística de Costa Teguise y Puerto del Carmen están parados por falta de créditos a los empresarios. El más importante, la renovación de los apartamentos Balcón del Mar, con 250 camas que subirán de categoría, y valorado en unos 8 millones de euros, si se ejecutará. Desde una reforma de un pequeño local hasta rehabilitación de complejos de apartamentos enteros, de a lo mejor de 7, 8, 9 millones de euros, que algunos de ellos están a punto de empezar, algunos de ellos no, no, uno, concretamente, está a punto de empezar, y luego hay pequeñas actuaciones, pero se trata de cosas muy puntuales, aprovechando ahora la llegada del verano y que estamos en temporada baja, pues son pequeñas reformas que mantienen o ayudan a mantener un poco cierta actividad, pero son cuestiones muy puntuales. Es difícil saber cuántas empresas constructoras están ahora mismo funcionando. Es difícil tener una cifra aproximada porque también tuvimos un boom demasiado alto en el cual todo el mundo tenía una empresa constructora, o al menos estaba dado de alta en el epígrafo de construcción, pero, y de ese listado que había hace unos años, pues evidentemente hay muchísimas que han desaparecido, o que todavía siguen dados de alta, pero que no tienen personal ninguno. Es muy difícil, muy difícil de cuantificar. De lo que nadie tiene duda es de que nada tiene que ver la situación actual con la del pasado en el sector de la construcción. Hace seis, siete años, cuando estábamos en lo alto de todo, pues el sector de la construcción de manera directa o indirecta aportaba cerca del 30% del PIB. Evidentemente eso traducido en número de empleados y número de empresas dadas de alta, pues era muy importante, era muy importante porque ese 30% venía, pues bueno, de la actividad que está relacionada con el sector de la construcción, porque recordamos que no siempre es aquella persona que esté levantando, cogiendo el saco de cemento de un bloque, no, no, se mueve bastante alrededor. El año 2007 fue el inicio del declive de este sector. Desde entonces en Canarias aumentó en un 200% el desempleo en la construcción y casi 50.000 personas se quedaron sin trabajo. En la isla Conejera este ámbito pasó de representar el 12% del paro en el 2007 a suponer el 17,4% solo un año después. Y de las 791 personas sin trabajo que había hace 5 años, el mes pasado eran ya 1.500 más.